Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta nueva entrega de entrevistas con jugadores, con invitados especiales, que queremos tenerles en Tiempo del Hinchado. Esta tarde, con uno de los mejores laterales izquierdos del país, que ha tenido recorrido por equidad, estuvo en Hungría, estuvo en Bélgica, ahora está en el Deportivo Cali, tuvo paso por Selección Colombia, se trata de Darwin Samir Andrade. Hola Darwin, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de tenerte acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos conocer un poco de la vida de Darwin Andrade, queremos compartir este espacio y queremos que nos cuentes quién es Darwin Andrade. Bueno, Darwin Andrade es una persona, así como me es feliz, siempre trato de ser una persona tranquila, una persona muy de sus amigos, entregada 100% por mi trabajo, por el fútbol, muy de la casa, muy familiar. Y nada, creo que, ah, se me ha olvidado, lo principal es Dios siempre, una persona que siempre lleva a Dios primero delante de todo, así muy creyente, y creo que eso es lo que hace que uno sea así, una persona muy amigable y entregada al trabajo. Ya que nos habla de su familia, empecemos por ahí, nace usted en Tierra Alta, Córdoba. Sí, señor. ¿Dónde queda Tierra Alta? Ubíquenos, porque muchas personas, siempre es Montería, tomando referencia a la capital Montería, pero, ¿dónde queda Tierra Alta? Bueno, Tierra Alta es un pueblito que queda más o menos a una hora de Montería, bueno, casualmente allá es Miguel Borja, con él jugué como más o menos a la edad de 9, 10 años, ahí me conocí con él allá en el pueblo. Es un pueblo, la verdad que antes, pues, toca decir las cosas como son, antes estuvo un poco como manchado por la violencia, por lo de la guerrilla, pero siempre fue un pueblo de personas muy trabajadoras, de gente que desde el principio, que desde que empecé me apoyaron mucho, cuando empecé recién como dar mis primeros pasitos allá, y bueno, es un pueblo que la verdad le tengo mucho cariño, y por la cercanía con Montería siempre que tengo algún tipo de vacaciones paso a visitarlo. ¿Pasa frecuentemente a Tierra Alta? Sí, siempre, ahí tengo muchos amigos de infancia, como te digo, mi mamá trabajó 20 años en Tierra Alta, entonces es muy querida en el pueblo, entonces siempre que tenemos vacaciones, cada que puedo voy visito a la gente en Tierra Alta. ¿Se recuerda cómo se llamaba la escuela, el equipo de ahí, del pueblito, en el que usted empezó a dar los primeros pasos que nos cuentan? Sí, mira que yo empecé primero, mi papá era policía, entonces en el equipo de la policía ahí jugaba, jugaba yo, tenía una categoría como, eso ahora creo que era preinfantil, tenía por ahí unos 6, 7 años y ahí empecé, y ya después cuando tenía 9 años me pasé a una escuela que se llamaba Corcredet, que es como la cancha principal de allá, entonces el conjunto donde tenía la cancha tenía un equipo, y ahí empecé como a tomar un poco más el fútbol en serio. ¿Luego vive siempre en Tierra Alta o se muda a Montería o se radicaron ahí? No, ahí en Tierra Alta solamente viví 10 años, hice la primaria y ya para lo que fue el bachillerato, nos fuimos para Montería, toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Mi mamá sí viajaba todos los días, cuando fui para Montería, lógicamente tratando de buscar mejor calidad de estudio, de todo, y vivir en la capital creo que es mucho mejor a lo que se vivía en el pueblo. Y bueno, mi mamá sí viajaba todos los días, pero nosotros sí, con mi hermana nos radicamos en Montería. Luego viaja a Medellín, y hay un hombre importante en su vida, Alexis García. Cuéntenos de ese paso por Medellín, cómo lo recibe ya una ciudad mucho más grande, lo que puede ser Montería. Claro. Bueno, de pronto voy a hacer como un poquitico más atrás antes de ir a Medellín. Cuando fui a Montería, yo jugué en una escuela que se llama Rey Pelé. ¿Rey Pelé? Sí, señor, allá en Montería. Ahí jugué más o menos desde los 12 años hasta los 16, que fue como fui para Medellín. Bueno, en Alexis García, hay muchas anécdotas, porque cuando yo me fui recién a probar a la escuela, yo no era lateral, yo era volante casi delantero, como un 10, así un enganche. Y cuando fui a probar, no quedé, me sacaron. Entonces ya yo prácticamente, o sea, te puedo decir que no iba a renunciar al sueño, pero sí me había frustrado bastante de ir desde tan lejos a probar y no quedar. Entonces ahí empezó ese proceso de cambio de posición, me sucedió. Cuando me sacan, yo me voy por ahí unos tres meses, me fui para el Chocó, mi familia es de Chocó. Me fui para Quibdó unos tres meses y ahí de la nada, no sé, un profesor me dice que mi posición va a ser de lateral y yo viajo a profesional de lateral. O sea, a mí no me caía en la cabeza porque yo nunca me había marcado, no tenía ningún concepto de cómo era. De defensa. Nada, no tenía nada. Y bueno, yo le dije, bueno, entrenemos, practiquemos ahí qué tal y no te miento, a los tres meses, me sale otra vez la oportunidad de ir a Medellín, a Alexis García, otra vez a Alexis García, y ahí sí quedé, de lateral ahí sí quedé y hasta el sol de hoy. Había alguien que en alguna vez me decía que los laterales son delanteros frustrados. Yo creo que tiene toda la razón porque mira que yo era delantero pero no hacía, de pronto en competencias así nacionales o municipales no hacía mucho gol, era muy rápido y mucho pase gol pero goles no hacía. Entonces creo que a la ausencia de los goles me fueron como retrocediendo y retrocediendo hasta que, mira, hasta que quede lateral. Pero esa técnica que adquieren los delanteros o los jugadores de ofensiva les quedó para ser lateral y de ahí los buenos centros, los buenos pasos. Exactamente, eso es lo bueno que creo que la mayoría de los laterales, la riqueza técnica es muy grande, ¿me entiendes? Por eso mismo porque, como tú dijiste, somos prácticamente delanteros frustrados que nos fueron bajando y creo que toda esa técnica y esa velocidad es donde uno la aprovecha pero desde atrás. ¿Hasta qué edad, hasta qué año está en Medellín con la escuela de Galexis? Bueno, estuve dos años, estuve 2008, 2009, estuve en Alexis García, jugué torneo nacional sub-18 con ellos y quedamos campeones de la liga, de la liga de Antioquia contra Envigado. Envigado tenía un equipazo en ese tiempo, en ese tiempo jugaba, bueno, Fran Fabra que estuvo acá, jugaba Juanfer Quintero, en ese tiempo también estaba ahí. Tenía una banda muy buena y nosotros éramos como la cenicienta, por decirlo así, nadie crea en nosotros y bueno, dimos el batacazo y eso fue lo que impulsó que muchos nos fuéramos ese año de Alexis García para... ¿De esa selección qué jugadores alcanzaron a llegar a la profesional? ¿Qué compañeros aún están en el ejercicio? Bueno, de Alexis García, Santiago Arias. Santiago Arias estuvo conmigo desde que recién llegué yo a Alexis, ya era un proceso más largo porque él sí era de Medellín y bueno, jugué con él dos años, los dos años que estuve, ya él después se fue primero para la equidad, yo me fui al año siguiente después de él y los demás, bueno, hay muchos que juegan pero en Centroamérica y o sea, de pronto no hay muchos que caeran en Colombia, muchos alcanzaron a debutar, a jugar unos partidos pero se tuvieron que de pronto ir para otros países. De ahí usted me menciona que 2009, equidad, ya debut profesional de la mano de Alexis. Bueno, ahí sí, ahí fue donde ya situó al profe Alexis en sí de lleno, llegué a finales del 2009, hace torneo, no sé si lo has escuchado el torneo Lolaia que hacen en Bogotá, duro porque fue creo que mi primer diciembre fuera de mi casa porque el torneo se juega todo diciembre, tocaba pasar 24 y 31, lejos de la familia y esa prácticamente era la prueba, o sea, cuando nos fuimos cuatro jugadores desde Alexis García para la equidad hacer como una prueba y la prueba era ese torneo. Bueno, gracias a Dios no fue muy bien, a mí personalmente me fue súper bien y ahí es donde en enero me llama Alexis para hacer la pretemporada con el equipo profesional y... de ahí empieza ya el camino como profesor. Sí, de ahí empieza ya la... como el despegue de lo que era la carrera hasta ahora. ¿Recuerda algo del primer gol? Pues usted es lateral, pero tiene algunas... tiene una cantidad considerable de goles. Sí, el primer gol... ¿Recuerda ese primer gol como profesional? Sí, fue contra Cúcuta, me acuerdo. Fue en febrero, no me acuerdo si fue el 25 de febrero, si no estoy mal. Ese día... yo recuerdo que, bueno, el profe Alexis tenía algo muy especial que él con los jugadores le da mucha confianza y en ese tiempo éramos bastante los jóvenes y ese día, bueno, cuando yo recuerdo que me queda el rebote, yo recuerdo que encaro hacia la izquierda y le pego cruzado, cuando el balón entra, o sea, fue como un sentimiento muy grande, fue un... o sea, fueron como el recuento de tantas cosas que viví en el pasado. A ese momento lo demostré, yo hice de todo, hice un mortal, vuelta a Canela, bailé, hice de todo. No, ahí se le nota, porque ahora en el Cali, por lo menos en la celebración del primer gol de Dineno, o sea, lo vemos en las fotos a usted, que usted celebra el gol como si lo hubiera notado usted. Entonces, no me imagino la alegría de ese momento. No, imagínate. Estoy... bueno, ya va... he intentado varias veces, no más. No he podido hacer gol todavía, pero... yo soy una persona que soy como muy apasionada, como te digo, y a veces los goles de los compañeros uno los celebra como si fuera uno, porque acá somos una familia y uno trata como de vivir el fútbol con esa pasión así. Bueno, y de esa pasión y de esa alegría y de esa unión familiar, ¿le llega esa opción de millonarios que rechaza por algo? Sí. ¿Por qué rechazar la opción de millonarios en uno de los grandes del país y tomar la opción de Hungría? Mira que... bueno, eso fue... de pronto una decisión más que todo pensando en la parte profesional, ¿me entiendes? Yo estaba en un momento que... que yo soñaba con ir a Europa, ¿me entiendes? Cuando me salió la oportunidad, pues, me tocaba escoger un camino para allá o para acá. No te miento, me asesoré mucho con mi familia, les pregunté a ellos que me ayudaran, de pronto, ¿qué veían ellos que podía hacer? Y bueno, creo que todo el mundo me dijo que si tenía un sueño que fuera por él. Y yo desde niño siempre soñé con ir a Europa y creo que ese era como el momento indicado, porque estaba en un gran momento en la equidad, venía jugando, siendo titular creo que de uno o dos años consecutivos. Y bueno, creo que en la vida hay que tomar decisiones y me tocó en ese momento irme para Hungría. ¿Cree que esa decisión en ese momento fue acertada? Hoy ya usted lo ve con cabeza fría y cree que fue un... Claro, la verdad pues... fue duro todo el proceso porque... de irme desde acá de Colombia, a un país prácticamente desconocido, fue bastante complicado, fue bastante duro. Pero la verdad creo que todo eso me ayudó a mí, en mi crecimiento personal, en mi crecimiento profesional, en muchas cosas me ayudó esa decisión que tomé de irme al fútbol europeo. Usted me corrige si lo pronunció bien. ¿Ukpex Dosa, de Hungría? Sí, sí, así mismo. Perfecto. Estoy aprendiendo algo de húngaro. ¿Cómo es llegar a Hungría, jugar en un país, otra cultura, clima, todo totalmente diferente? ¿Cómo se adapta un monteriano a Hungría? Duro, porque mira que cuando yo llego, estaban saliendo el invierno apenas. Imagínate, yo acostumbraba 40, 35 grados a llegar a... En ese momento yo llegué, estaban como en 4 o 5 grados. Fue un cambio drástico, bastante grande. Bueno, el URPEZ en Hungría es el segundo equipo más grande de allá. Pero en el momento que yo llegué, ellos estaban pasando por un momento financiero no muy bueno. Pero igual la pasión de la gente era increíble. En la ciudad, la verdad, pues, tuve la dicha de vivir en Budapest, en la capital, que es una ciudad espectacular. Y también coincidí con dos compañeros de España que me ayudaron mucho con el tema del idioma porque... Deben ser complicados. Bastante complicados, porque en el equipo no había... No solamente habían húngaros y... No, latinos no había ninguno. No solamente el único colombiano era yo y dos españoles. Entonces ellos fueron los que me ayudaron mucho. Ya llevaban ya por ahí tres años en el equipo. Entonces me facilitaron un poquito más las cosas en el equipo. Ya estando en Europa, hay un paso a Bélgica. Sí, señor. Al Standard Lija. Sí, Standard Lija. Lija. Sí, eso. Bueno, aquí ya estamos también aprendiendo un poquito de Belga. Standard Lija. Sí. Ya es otra liga. Ya el fútbol belga es... Es otro tipo de fútbol. Es distinto. Ya es más rápido, es más técnico. ¿Qué diferencia hay con el húngaro? Sí, Mo. Es el... Ya el fútbol belga es más competitivo. El fútbol húngaro de pronto es más... Como decimos acá, más guerra. O sea, hay dos, tres equipos que juegan muy bien. Los demás es... Guerra y luchar y correr y correr y meter. Ya el fútbol belga sí es más... O sea, es un nivel lógicamente un escalón mucho más arriba. O sea, la llegada a Bélgica, pues, para mí fue un paso demasiado grande de un fútbol de pronto no tan vistoso al belga, que hay una diferencia muy grande. Cuando recién llevo al equipo, pues, no tuve muchas chances de jugar. El capitán era lateral izquierdo. Un hombre que tenía mucho, mucho, mucha trayectoria. Fue selección bélica hace varios años. Entonces, yo sabía que la cosa estaba difícil, pero no imposible. Para mí, la verdad, siempre es algo que a mí es una persona muy paciente y me ha gustado siempre ser positivo a pesar de las adversidades. Y siempre me mantuve así, trabajándome en silencio. Y el momento que me dio la oportunidad, pues, ahí fue que empecé como a marcar mi nombre allá. Llega la oportunidad de jugar un torneo prestigioso como la Europa League. ¿Qué sintió en ese momento de que el técnico lo convoca? Y usted ve su nombre ahí en el listado. Darwin Andrade va a jugar Europa League. ¿Qué sensación tuve en ese momento? No, o sea, eso fue también como parte de un sueño que yo también tenía. Jugar Champions y Europa. En Champions, cuando recién llegué precisamente al estándar, ellos estaban en pre-Champion. Estaban jugando contra el Zenit. En ese tiempo estaba Hulk, una banda grandísima. Y no me tocó jugar porque no había sido inscrito. Pero el año siguiente, si clasificamos al Europa League, un sueño, o sea, cumplió. Porque me tocó en un grupo muy bueno. Me tocó con Sevilla, con Feyenoord, con equipos de primer nivel en Europa. Y esa experiencia fue increíble. Creo que eso nunca se me va a olvidar, esa experiencia. Hubo un hecho que se volvió viral, que le dio la vuelta al mundo. Y fue en ese momento, en un partido, donde hay un colombiano ondeando una bandera. Y usted va, se acerca, se quita la camisa, regala la camisa, les da un autógrafo. ¿Qué sintió en ese momento usted ver un compatriota? Bueno, eso fue una historia... Bueno, eso sucedió así, espontáneo, ¿me entiendes? La verdad, no te miento, él es de padres españoles, pero, bueno, él nació en Bélgica. Entonces, él hace, por ahí como unas dos semanas antes del suceso, me escribió en Facebook. Me dijo, mira, yo soy español, yo te admiro mucho. O sea, que era un fan del equipo y que le gustaba como yo jugaba. Entonces, él me dijo, yo quiero hacer algo contigo que no lo vayas a olvidar nunca. Y le dije, bueno, ojalá algún día nos olvidamos del estadio, porque el estadio también es bastante grande. Y allá de por sí hay una costumbre en el equipo, en el estándar, que cuando se acaba el partido, los jugadores siempre caminan alrededor del estadio como aplaudiendo a los aficionados. Si te das cuenta, en el video yo vengo como caminando desde lejos. Cuando, bueno, en el estadio nunca había visto una bandera de Colombia. Entonces, lógicamente, el hombre, yo no sé si ingenió, consiguió un palo larguísimo y la bandera no sé dónde la sacó. Cuando vamos dando la vuelta al estadio, ya yo sigo la bandera grande. O sea, que la estaba hundeando y a mí me dio mucha alegría porque primera vez que veía la bandera de Colombia ya en el estadio y, o sea, para mí de pronto la manera de reconocerle a él ese gesto fue quitándome la camiseta y se la di. Y ya después pasó todo eso. El papá de él me empieza a hablar y yo le firmo como, ellos tenían como unas estampitas, yo se las firmo. Y ya, o sea, la cosa sucedió y yo me fui con mi bandera. Es más, todavía la tengo aquí. Acá la tengo. Sí, yo la conservo, la tengo aquí. Y yo me fui, ¿me entiendes? Ya como a los dos días es que me di cuenta que pasó todo eso, se volvió viral, pero yo no tenía ni idea, o sea, que estaban grabando el momento. Pues fue muy chévere el momento con ese hincha ya. Bueno, deja Bélgica y llega una opción nuevamente de Colombia, del Deportivo Cali. ¿Quién se acerca? ¿Quién lo llama? ¿Cómo es todo ese proceso? Un momento de decir, hey, Darwin, el Deportivo Cali quiere contar con tus servicios. Bueno, ya cuando tomé la decisión de volver, pues ya llevaba ya casi tres años y medio en Bélgica. Pues lógico, de pronto mucha gente preguntaba, ¿por qué te devolviste? Pues para mí de pronto no lo tomo como un retroceso, ni lo tomo como algo de pronto negativo para mi vida, porque creo que cada decisión que tú tomas es con un propósito, con algo. Creo que cuando Dios te pone en un lugar es con un propósito y así lo creo siempre. Bueno, cuando estaba el presidente Martínez fue el que se contactó conmigo y por medio de los directivos de él me escriben y me hacen saber de que hay un interés del Deportivo Cali. Cuando eso creo que ellos se comunican también con el manager deportivo del DL Standard y él me comenta, me dice, mira, hay una opción real, tan, tan, tan. Yo al principio pensé que no era verdad, ¿me entiendes? Que solamente era como un rumor. Cuando ya ahí sí llega como la documentación y me dicen las cosas formales, ahí ya... Porque es que el fichaje suyo se puede tildar de novela, porque también el Junior de Barranquilla con toda su chequera y el Deportivo Cali, y entonces que entre Junior y eso fue un tira y a floje, pues por lo menos mediáticamente fue así. O sea, ¿cómo? ¿Y qué lo llevó usted a tomar la decisión de decir es el Deportivo Cali? Sí, mira que precisamente iba a hablar de eso, o sea, todo ese tira quejala que se formó. Lo de Junior fue un simple rumor, porque mira que yo te soy sincero y te lo pude decir, a mí nunca me llamó un directivo de Junior, ni me llamó el director deportivo, no me llamó nadie de Junior a decirme que había una opción, ¿me entiendes? Simplemente hablé, digámoslo así, con el amigo de un representante, o sea, un representante que tiene un contacto allá, así, ¿me entiendes? Por medio como de dos personas antes de los directivos. Con los del Cali se hablé directamente, como te dije, con los directivos de acá, que me manifestaron como el interés. Ya cuando yo le doy la palabra al Cali de que sí voy a venir, ahí es que llega ahora sí como una propuesta, un papel de Junior, pero ya me ha comprometido con Cali, ¿me entiendes? O sea, cuando yo le doy mi palabra, ya creo que eso es lo que vale la palabra del jugador y ahí fue donde tomé la decisión de venir acá, que fue el primer equipo que me llamó. Llega bajo las órdenes de Héctor Cárdenas, llega julio, segundo semestre de 2017. Uno de los, pues en el papel era usted uno de los hombres por que venía del fútbol europeo, pues como el refuerzo de más renombre en ese momento, a pesar de que también llegaron jugadores muy buenos, como el caso de Cristian Rivera, también llegó en ese mismo periodo. Pero ahí la suerte no lo acompañó mucho. Sufrió muchas lesiones, no tuvo mucha continuidad en ese semestre que llega. ¿Solamente alcanzas a jugar ocho partidos? Sí, prácticamente. No los conté, pero jugué muy poquito, la verdad, lastimosamente cuando recién llegó. Yo recuerdo debutó contra Cúcuta en Copa, bueno, ese día creo que quedamos 2-2, sí, clasificamos que hizo los dos goles de Rivera, precisamente. Y contra Patriotas fue que me lesioné, me desgarré, y desde ahí prácticamente no tuve mucha continuidad mientras me recuperaba. Duré por ahí unas 2-3 semanas de recuperación. Ya después estuve 100%, pues lógicamente ya no me dieron más la oportunidad de jugar, pero siempre estuve motivos trabajándome, apoyando a los compañeros en todo momento. Y bueno, de pronto no fue como el mejor semestre cuando recién llegué. Ya hasta de pronto, hasta ahora que es donde más continuidad estoy teniendo. ¿Solamente sufre esa lesión o hay otra lesión? Porque se rumoraba también una lesión de rodilla y que recayó en ella. No, la de rodilla fue simplemente como una limpieza articular que yo me hice. O sea, era algo que me demoraba 2 semanas, 3 semanas prácticamente. Y me la hice en diciembre de ese año que llegué. Yo no tuve vacaciones ese diciembre, sacrificé las vacaciones para recuperarme bien. O sea, cuéntenos de ese proceso ahí. Usted le dice a su esposa, a su familia, no vamos a ir de vacaciones, no vamos a ir a la playa, qué sé yo, los planes que tuviera, me quedo recuperándome. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué usa? ¿A qué acude para recuperarse más rápido? Mira que, bueno, estaba la opción lógicamente. O me operaba ya en enero para la pretemporada o en diciembre. Y yo a mi esposa le dije, pues, no hay vacaciones este año. O sea, primero, pues, pensemos en la recuperación, ¿me entiendes? En de pronto estar mejor para el próximo año. Y tocó sacrificar todo. O sea, ese año no vi a mi familia en Montería, no pude ir. Nos quedamos aquí en Cali. Y, como te dije, todas esas vacaciones las tomé como un proceso de recuperación bastante largo. La verdad le agradezco mucho al departamento médico de acá, al Cali, que todo el diciembre estuvieron acá conmigo, tratando la lesión. Y, bueno, eso fue lo que hizo que ya en la pretemporada de enero estuviera en últimas condiciones para afrontar lo que era en sí el torneo siguiente. ¿Cómo se siente hoy Darwin Andrade en su entorno familiar, en su entorno futbolístico? Ya vemos que es titular indiscutible, una de las fichas claves de este Deportivo Cali. ¿Cómo se siente hoy Darwin? Bueno, de pronto no sé cómo decirlo, pero yo sí te puedo decir que estoy muy agradecido con Dios, primero. Porque durante todas estas cosas que he vivido, que he pasado, pues, Dios siempre me ha ayudado y me ha enseñado a ser paciente y a trabajar con mucha humildad, con mucha dedicación por esto. A pesar de las lesiones, siempre me mantuve optimista, ¿me entiendes? Siempre en el momento que no jugaba, como te decía anteriormente, apoyando a mis compañeros y siempre con esa buena energía. Bueno, creo que eso ha sido el fruto de la paciencia, del trabajo y me siento, la verdad, muy contento con todo, con los compañeros que tengo, con mi familia, que siempre han estado firmes conmigo en todo momento, en los momentos buenos y en los no tan buenos que hay donde de pronto mucha gente se desaparece. Es donde siempre han estado ellos, entonces, le agradezco mucho a Dios primero, a mi familia y a muchos compañeros que son como mis hermanos acá. Bueno, y antes de pasar al último tema que es obligado, que va a ser Selección Colombia, yo quiero hacerle una pregunta. En el Deportivo Cali hay muchos jugadores costeños, como usted, muchos traídos por el profesor Garizábalo. ¿Hay alguna cofradía ahí entre los costeños, arman un parche, sientan a escuchar vallenato? No, ¿cómo es esa convivencia ahí? Mira que creo que acá uno se adapta más a la salsa que al vallenato. O sea, acá, no te miento, acá el que más jode es Amaya. César Amaya es, digamos, el que dirige como la comitiva de los costeños acá, ¿me entiendes? Pero acá no hay como una división de los costeños por acá, no, no, acá todo el mundo es... O sea, somos una familia, pero como te digo, Amaya es como el que le pone como el toque de alegría, de humor, así como al camerino. Y lo del vallenato, no, acá uno salta más a la salsa. Yo, la verdad, bueno, vengo de una familia salsera por el Chocó, por Quildó, pero acá todo el mundo se mete en el cuento de la salsa, y aquí se escucha la salsa todo el tiempo ya. ¿Y qué es lo que más extraña de Montería, de la costa, de esa zona? Muchas cosas, de pronto la comida, mi familia más que todo. El suero, no me gusta mucho el suero, ¿viste? Es raro. No me gusta mucho el suero, a mi mujer sí le gusta bastante, pero a mí no, o sea, yo sí más que todo de... Ya me tocó cambiarlo, ¿me entiendes? El hábito de la comida, porque ya se come mucho frito, mucha repa huevo, mucho quibbe, mucha empanada, entonces eso ya no es muy bueno para uno, pero eso es lo que a uno le gusta, ¿me entiendes? Y en la costa se come mucho. Más en Hungría, en Bélgica se extrañó. Claro, yo siempre que venía de vacaciones para acá, para Colombia, allá era fijo en Montería, que será... 6, 8 kilos de más. No, tampoco, siempre me ha gustado cuidarme bastante con el peso, pero era mucha, mucha tentación. Yo duraba 6, 7 meses sin comerme una repa huevo y venía acá, y claro, 3, 4, me la llevaba para allá también, así. Bueno, Argo, y el último tema que nos queda por tocar, Selección Colombia. Usted ya tuvo una oportunidad de ser llamado por Peckerman. ¿Cómo ve, primero, cómo ve ya los preseleccionados del Profe Key 2? ¿Y cómo ve esta Copa América? ¿Cómo ve la selección para la Copa América? Bueno, yo los veo muy bien. La verdad, pues ya prácticamente es la continuación de un proceso, ¿me entiendes? Creo que no va a cambiar muchas cosas, de pronto algunas cosas tácticas, pero si te das cuenta, es casi la misma base, la misma familia. Bueno, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de estar con ellos, y el poco tiempo que estuve, se te hacen sentir como una familia de una vez. O sea, yo llegué y de una tarde en las puertas, y te dan toda la confianza de que estás en una familia. Y la verdad, el equipo, yo voy a Colombia muy bien. El Profe, si escogió los 40, es porque es lo que él ve que están en un buen momento. Y Colombia tiene todo el equipo, tiene todas las armas para pelear el título. O sea, la verdad, ahorita el fútbol ha cambiado mucho. Si te das cuenta, pronto Venezuela es un rival que viene en una progresión increíble. Lógicamente Brasil, Argentina, van a ser siempre favoritos. Pero Colombia, al nivel que está, creo que Colombia está para pelear la Copa América. ¿Sueña usted con volver otra vez a la tricolor? Claro, siempre, siempre sueño. Y me veo, lógicamente, vistiendo tras la camiseta de la selección Colombia. Yo, lógicamente, como yo digo, todo depende de mi presente. Pero gracias a Dios estoy teniendo bastante continuidad en el Cali. Y, bueno, creo que siempre y cuando siga aumentando el nivel y jugando constantemente en el equipo, creo que ese llamado se podría dar. Listo, Darwin. Yo creo que ha sido una charla muy amena. Se nos ha pasado el tiempo volando. Creo que tratamos todos los temas. Quedarán pendientes algunas cosas en el tintero. Pero ya será para una próxima entrega de estos especiales de Tiempo del Incha. Darwin, agradeciéndote tu tiempo y tu disposición. Y agradeciéndoles a todos ustedes el tiempo que nos dispensan para vernos a través de sus dispositivos móviles, computadores y demás. Recuerden siempre compartir el contenido de Tiempo del Incha. Y estén pendientes que tendremos más invitados. Soy Sammy Rojas y esto es Tiempo del Incha. 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 Tiempo del Incha.